8 y 49 minutos de la mañana de este martes 16 del mes de abril. Como cada martes también a esta hora comenzamos nuestra tertulia con los representantes parlamentarios de los distintos partidos políticos en el Parlamento de Andalucía. Con un poquito que habrán visto de retraso también sobre el horario que habitualmente comenzamos, pero lo hacemos rápidamente sobre todo por aquello de los horarios de la apertada agenda que tienen los representantes políticos. Le doy los buenos días y la bienvenida ya rápidamente a Rafael Ruiz Cantos, parlamentario andaluz por el Partido Popular. Muy buenos días Rafael. Bienvenido y gracias por estar aquí. A vosotros. Y también los buenos días y la bienvenida a Ignacio García, vicepresidente del Parlamento de Andalucía y parlamentario andaluz por Izquierda Unida. Buenos días Ignacio. Buenos días. Bienvenido, gracias por estar aquí. No ha llegado todavía a nuestros estudios a Manuel Jiménez Barrios, parlamentario andaluz del Partido Socialista, que llegará, imagino que dentro de unos minutos. Bueno, hay que decir que este retraso, las cosas se cuentan tal cual, ha sido debido y propiciado, estaban esperando en la puerta de los estudios de Onda Cádiz, un grupo de representantes, unos 100 ex trabajadores de Delfi, estaban esperando la llegada a estos estudios de Ignacio García y de Manuel Jiménez Barrios. Ignacio García, pues ha llegado, ha soltado sus papeles o sus cosas, y ha salido a dialogar, que están ahí fuera, con esos representantes del colectivo de los ex trabajadores de Delfi. Plantean los ex trabajadores de Delfi, Ignacio, así te lo han hecho saber. Hay que decir también que de forma muy educada y muy tranquila por parte de este colectivo, su inquietud por el tiempo que va pasando, seis años ya, y que no hay una solución, ni tampoco se vislumbra en el horizonte, ni a medio, ni corto, ni largo plazo, ninguna solución para ellos. Efectivamente, de manera muy correcta, han planteado su inquietud, y creo que es comprensible. Son personas acosadas por la crisis, que ven que se les acaba el paro, que ven que se les acaba la ayuda familiar, como ocurre en esta provincia con casi 200.000 personas, un millón en Andalucía, y seis millones en todo el país, y que, bueno, pues piden soluciones. Creo que es una actitud comprensible, y creo que es comprensible también que se movilicen de esta y otras formas, siempre que se mantenga el respeto que han mantenido para conseguirlo. La pregunta es esa, ¿hay solución para este colectivo de trabajadores? Bueno, la solución, evidentemente, pasa por encontrar una empresa, o varias, las que hagan falta, que decidan instalarse en la Bahía de Cádiz, que decidan instalarse en los terrenos de Delfi, o en cualquier otro sitio, y que presenten un proyecto rentable. Hasta ahora no ha aparecido ninguna, porque yo, a la luz de los acontecimientos, empiezo a creer que incluso BWI nunca tuvo realmente interés en instalarse, y yo lo que les he dicho es que, desde la más absoluta humildad, y si se me permite un poco incluso reconocimiento de impotencia, si tienen algún conocimiento de alguna empresa, si tienen algún conocimiento incluso de algún proyecto de cooperativa que se dé, desde luego por incentivos, por ayudas, por parte de la Junta de Andalucía, y espero que del Gobierno Central también, y del Ayuntamiento, si hiciera falta, no va a quedar. Y bueno, en eso estamos trabajando, además de, por supuesto, intentar que, desde el punto de vista social, pues no se quede ninguno en una situación de decrépito. Decían algunos de esos trabajadores de este colectivo, de esta representación, que se encuentra aquí fuera, en la zona franca, decían que, bueno, que han pasado ya seis años, y que decían textualmente, las promesas se han ido directamente al cubo de la basura. Bueno, hay que pensar que esas promesas, ese compromiso, efectivamente se firmó en el año 2007, y yo lo tengo que decir con claridad, en un gobierno en el que no estaba Izquierda Unida, no lo firmó Izquierda Unida. Es más, Izquierda Unida, desde el primer momento, dijo que le parecía de difícil ejecución ese acuerdo, y que no daba demasiada credibilidad a las 13 empresas que llegaron a anunciarse que estaban interesadísimas en instalarse en la bahía. No es menos cierto que por el medio surge la crisis financiera y después económica que todos conocemos. Esa es un poco la situación. El acuerdo lo firmaron dos partes, y el acuerdo hoy, bueno, pues presenta serias dificultades de cumplimiento. Yo incluso, y lo digo a tumba abierta, ayer en una reunión con representantes de los trabajadores, incluso les animé a que si ven alguna posibilidad legal de exigir el cumplimiento de ese acuerdo, que lo hagan, que lo hagan sin ningún tipo de problema. En este caso concreto, vosotros, Izquierda, tu fuerza política no formaba parte del gobierno andaluz hace un año nada más. Anteriormente a un año, Izquierda Unida precisamente se distinguió por ser un poco el ariete que golpeaba en el gobierno andaluz y en el Partido Socialista para buscar esta solución, una solución para el tema de Delphi. Quiero decir con esto, ¿no hay forma de seguir presionando, ya que sois socios de gobierno ante el Partido Socialista? En eso estamos y puedo garantizar que la presión en este momento es mucho mayor de la que podíamos ejercer en la oposición. La oposición, tú puedes presentar una iniciativa, te la pueden rechazar, te la pueden quitar, pero aquí estamos haciendo muchas más cosas. Pero bueno, la gente tiene que ser consciente de que no somos la totalidad del gobierno, no tenemos esa consejería y por tanto nuestra capacidad es limitada. Creo incluso que estamos siendo un puente para el diálogo y que las reuniones que se están consiguiendo y que se van a conseguir, hay una pendiente con la consejería, en gran medida se deben a Izquierda Unida y al interés de todo el conjunto del gobierno porque en un clima de diálogo busquemos solución. Parece en cualquier caso incongruente tener a un colectivo de trabajadores superformado, es de los mejores formados que existen en este momento y sin visos de poder encontrar un puesto de trabajo. Claro, estas son las paradojas de esta crisis y las paradojas, si me apuras un poco, del sistema. Lo cual viene a confirmar, creo que lo debatíamos el otro día, muchas veces la falta de formación no es suficiente. Es decir, si no hay incentivos económicos, en este caso creemos que esa responsabilidad, como está ocurriendo en Estados Unidos, en Japón, incluso en Inglaterra, la tiene que asumir el Estado, si no hay incentivos económicos para estimular la demanda, para estimular el consumo, para crear empleo, la formación por sí misma no crea más empleo que el de los monitores para impartir la formación. Y ya por último, para este tema, no sé si quiere Rafael comentar algo, ¿qué acuerdos ha alcanzado con ellos? Si se puede saber. Pues el acuerdo, a mí no me gusta proponer acuerdos que sé que no voy a poder cumplir, entonces lo que les he propuesto es seguir trabajando por, bueno, porque tengan ese encuentro que hace falta con la Consejería de Empleo, seguir trabajando por buscar una salida y seguir trabajando incluso por estar a su disposición para que cualquier proyecto del tipo que sea, cooperativo incluso, les he planteado la posibilidad de que si conocen alguna cooperativa o algún grupo de ellos, pues que cuenten con nuestro apoyo para resolver el tema. Ayer incluso algunos planteaban la posibilidad de que se les ayudase a buscar trabajo en el extranjero, cosa que es muy dura, pero bueno, lo cual creo que sirve para reconocer su disposición a trabajar. Yo creo que con los trabajadores de Delfi se ha creado interesadamente una mala imagen que no se corresponde con la realidad. Y bueno, les hemos dicho que lo que esté en nuestra mano también se va a hacer. Por tanto, yo no me he dicho mañana vais a tener lo que queréis, que es un puesto de trabajo, porque no lo puedo conseguir. Y honestamente, Ignacio, ¿de qué color ves el futuro para este colectivo? Bueno, yo lo veo como ellos, lo veo ligado al futuro de todos los trabajadores de la Bahía. No lo veo distinto. Lo veo ligado al futuro de todos los trabajadores de la Bahía y lo que espero, deseo y confío es que se resuelva este tema. Es decir, lo que espero, deseo y confío es que por la vía de la crisis, por la vía de que aparezca un inversor, yo creo que esta zona tiene potencial suficiente para ser atractivo, hace falta que se den cuenta, probablemente hace falta que lo sepamos vender, aparezcan esos puestos de trabajo que tanta falta nos hace. Yo no sé si Rafael, que está escuchando, ¿alguna cosa que quieras comentar sobre este asunto? No, yo verás, con los trabajadores de Delfi, yo lo que comparto es básicamente lo fundamental de lo que ellos dicen. Han estado sometidos a un engaño durante muchísimo tiempo, a un engaño de compromisos incumplibles porque la situación que se comprometió la Junta, lo que hizo fue diferenciar y mantener una ilusión falsa a un plano de trabajo que no podían llevar a cabo. No todo se puede abordar con la subvención pública ni con la ayuda pública, a la vista está, y finalmente lo que tiene que hacer la Junta es reconocer el fracaso del compromiso comprometido y decir la verdad, decir la verdad, en el sentido de que hay que ser corresponsable con lo que se puede y no se puede hacer y con el resto de trabajadores también porque, como decía Ignacio antes, la mala imagen que se puede percibir cuando se habla de los trabajadores de Delfi viene también ligada a que parece que lo que están pidiendo es que se les sostenga y no es lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo es un puesto de trabajo como cualquiera de los que están en desempleo en este momento. Yo creo que ahí lo único que tiene que hacer la Junta es poner ya los miembros para decir la verdad de una vez. Son muchos años los que llevan soportando y lo que no pueden estar es todavía con una ilusión fantástica que se sigue prometiendo y que es inalcanzable. En cualquier caso, como dice Ignacio y según la conversación que ha mantenido con este colectivo, con estos trabajadores que están aquí a las puertas de donde cadices eso, el plantearles si ellos tienen alguna idea como acaba de decir Ignacio, pues el intentar buscar una salida para un colectivo importante de todavía muchos que quedan por recolocar seis años después del cierre de Delfi. Aunque como bien decía Ignacio, bueno, pues el futuro le preguntaba el color, como el color que presenta toda la industria en la Bahía de Cádiz que es un color gris oscuro tirando, digamos que a negro. Yo espero que no. Uno que intenta ver el vaso medio vacío evidentemente o verlo medio lleno ahora no se ven atisbos ninguno porque incluso el Fondo Monetario Internacional pues los últimos informes que ha dicho ya empieza a hablar de 2014 como otro año. Yo creo que sinceramente hasta que Europa en su conjunto y por supuesto el Estado español no cambien de manera de enfocar la crisis yo creo que ya ha habido un margen de tiempo estamos hablando de cinco años por un camino determinado bueno, vamos a suponer incluso que fuera razonable intentar este camino pero si cinco años después no te da solución creo que habrá que intentar otros caminos porque yo siempre me quedo con la frase que decía Leopoldo Abadía que suena a chiste pero que es real dice la crisis se solucionará cuando Dios quiera pero parece que no quiere entonces vamos a intentar no esperar a que Dios quiera resolver la crisis sino buscar bueno, si este camino no vale vamos a buscar otro camino ojalá que queriendo Dios o no queriéndolo esto se resuelva lo antes posible podamos salir de este camino lo antes repito posible por el bien de una provincia por el bien de la provincia de Cádiz por el bien de una industria y por el bien de muchos trabajadores de este grupo de trabajadores de Delfi y de otros muchos que están sufriendo diariamente este duro palo que nos acogota que nos atenaza y que es esas cifras del paro ojalá y que sea ojalá y que sea así cambiamos de asunto de como saben porque ha dado mucho que hablar la pasada semana el pasado martes concretamente mientras estábamos aquí el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba un decreto ley que ha levantado mucha polvareda y que habla del tema de la vivienda un decreto ley que hay que leer primero para conocerlo y posteriormente entre sacar algunos de los textos o párrafos que contiene ese decreto ley sin embargo ha llamado mucho la atención que si bien en un principio ese decreto ley fue tomado como propio por el resto de comunidades autónomas cuyos fueran o no fueran gobernados por el Partido Popular o el Partido Socialista o en el caso de Andalucía que es donde nació por PSOE e Izquierda Unida si bien es cierto que en un primer momento se planteó en todos los parlamentos autonómicos si es verdad que ya se ha bajado un poco el tono y que en prácticamente casi Andalucía y creo que Canarias son los dos únicos parlamentos autonómicos que pretenden y que quieren seguir adelante con este asunto voces se han alzado sobre este asunto no contra ni a favor sino sobre él y desde colectivos como la Asociación de Constructores como los propios bancos algunos incluso los promotores inmobiliarios pues han dicho que se puede llegar incluso a un tema de inseguridad jurídica por parte de estos colectivos e incluso también decir que como han dicho los constructores de Andalucía que como es posible que si ellos no pueden vender los pisos ni alquilarlos se les pueda ligar incluso a sancionar o los bancos a expropiarle los pisos este decreto me imagino entiendo que está perfectamente pensado Ignacio y no se ha hecho decía alguien el otro día en un artículo en la prensa es matar moscas a cañonazos no es la solución al problema es crear más problema bueno creo que el decreto como tú dices hay que leerlo y mucha gente está hablando del decreto sin haberlo leído por ejemplo tú mismo acabas de decir se expropian los bancos no se expropian los bancos se expropia el uso el uso de la vivienda que pertenece al banco el concepto de expropiación es escoger la propiedad cosa que es diferente por tanto empezamos por ahí ¿no? ratifico en este caso has citado toda una serie de colectivos pues has citado a los banqueros has citado a promotores inmobiliarios a constructores bueno no has citado lo más importante que son las víctimas no has citado no has citado a los desahuciados que me parece el colectivo más importante claro entonces la información hay que darla a eso me refería disculpame Ignacio eso me refería como de matar moscas a cañonazos hombre yo no creo que sean moscas yo no creo que sean moscas ¿me entiende? el plantearle a la gente el derecho a la vivienda y el plantearle eso no es matar moscas es una forma de hablar es que no pero las palabras las carga el diablo identificar con moscas a la gente que está siendo desahuciada no es una forma de hablar en el sentido tú más entendido el gobierno sí pero venga perdona por supuesto venga adelante bien el sentido del decreto es facilitar a la gente el acceso a la vivienda y lo hace con el apoyo bueno pues por reducir o por sintetizar pues nada menos que la constitución española y el estatuto de Andalucía con toda una serie de precedentes jurídicos muy estudiados por todo el equipo de gobierno que desde luego le dan garantías de salir adelante el propio PP Andaluz ha dicho ya que no se plantea la presentación de un recurso de constitucionalidad bueno yo todavía no lo sé vamos a ver vamos a ver lo que pasa y se está hablando solo parcialmente del decreto el decreto lo primero que pretende y es el objetivo fundamental es favorecer el acceso a la vivienda sobre todo a través del alquiler es decir entendiendo que es el alquiler sobre todo en este momento la forma más fácil de acceder a la vivienda la forma más razonable de acceder a la vivienda y teniendo en cuenta que en España y en Andalucía se alquila aproximadamente una tercera parte en proporción de lo que se está alquilando en Europa la segunda cuestión es que en Andalucía se han producido pues del orden de 40.000 desahucios o algo así es decir una burrada es decir aquí hay probablemente más desahucios que ninguna comunidad autónoma lo cual es para pensar pero curiosamente somos la comunidad autónoma con más viviendas vacías entre 700.000 viviendas vacías y un millón de viviendas vacías evidentemente cualquier cualquiera que vea esto desde fuera dice no tiene sentido que haya tanta vivienda sin gente y tanta gente sin vivienda por tanto intentamos se intenta acercar esas dos realidades ¿cómo? hombre pues lo primero es decir no puede haber viviendas vacías habiendo demanda de vivienda ¿cuál es el problema que evita que habiendo viviendas vacías la gente hace de ello? evidentemente el precio pero es que esto es muy interesante porque lo que de alguna manera se busca con este decreto bien medida sancionadora o bien incluso la expropiatoria de uso lo que se intenta es que baje el precio del alquiler que baje el precio del alquiler porque dice no no usted la tiene que alquilar oiga es que no me dan lo que pido pero es que usted a lo mejor está pidiendo 600 euros y el mercado no le da 600 euros ¿cuál ha sido la maniobra de los bancos y muchos promotores inmobiliarios sobre todo los bancos y ahora explico por qué porque al final si el promotor inmobiliario no puede devolver el préstamo el piso va al banco al final son los bancos los que reciben los que reciben todos los activos inmobiliarios su maniobra ha sido por intereses suyos de contabilidad han mantenido artificialmente los precios de la vivienda altos ni venden ni alquilan normalmente como sabes el precio del alquiler va relacionado con el precio de venta un piso más caro se alquila por más dinero pero claro si lo mantienen altos la gente hoy no puede pagar eso la gente hoy no puede pagar eso y claro ¿qué hacen los bancos? pues aguantar a base de los rescates y a base de las ayudas es que si los bancos no hubieran necesitado rescate probablemente si no hubieran sobrevalorado esos activos como los tienen sobrevalorados por tanto este decreto además de facilitar el alquiler por bajar el precio va a servir para clarificar un poco la situación de la banca entonces ¿qué ocurre? que se habla poco del fomento del alquiler no solo para bancos y promotores sino también para privados se va a plantear bueno toda una serie de medidas que van incluso desde un seguro de conservación de la vivienda hasta garantías de renta etcétera para que la gente particular que tiene un piso vacío pues por lo que sea porque se ha casado y le sobró un piso porque era de su padre o de su madre y han fallecido y lo tienen para que también lo pongan en alquiler y finalmente finalmente lo que se plantea es que de una manera no voluntaria por parte del banco como venía en las medidas que tiene el gobierno central que hablaban de voluntariedad de buena fe de código de buenas prácticas sino de una manera forzosa no se desahucie a una familia que tiene graves problemas económicos y que está en marginalidad por tanto son como tres medidas destinadas a lo mismo conseguir vivienda para la gente por entender que es un derecho constitucional pero sin embargo y le cedo la palabra a Rafael no seré yo quien defienda los bancos y me he caracterizado durante mucho tiempo en el que cada vez que puedo porque sí porque entiendo que son una parte muy importante de responsables no culpables responsables o corresponsables de toda una situación que estamos viviendo y por eso no lo diciendo los bancos pero por ejemplo por ejemplo estamos conociendo ahora detalles y casos con referencia precisamente contra los desahucios ayer no sé si lo habéis leído en la prensa un municipio creo que es de Valencia me parece que es el municipio de Onda una población el ayuntamiento de esa localidad ha llegado a un acuerdo ha llegado a un acuerdo con los bancos mediante el cual hay una serie de pisos vacíos se ha llegado a un precio a un justiprecio que se llama para facilitar el acceso a la vivienda a personas que tienen riesgo de que puedan ser desahuciadas de hecho se le conoce como el municipio desahucio cero no hay nadie desahuciado por ejemplo en Barcelona Caritas va a gestionar mil pisos que los bancos mediante un acuerdo que ha llegado el ayuntamiento de una localidad pisos por cierto de protección oficial pisos con dinero público hay mucho piso de protección oficial vacío pero exactamente vacío pisos que se habían adjudicado y cuyos propietarios no pueden pagarlo están viviendo en otras en otra vivienda ¿vale? pisos cuyos titulares habían fallecido y los familiares no han querido en definitiva se está poniendo al descubierto es lo que yo siempre digo de vaciar la marea se está poniendo al descubierto una deficiencia del sistema mediante el cual se ha construido vivienda pública mucha vivienda pública y no se ha sabido pública y privada sí, de acuerdo más privada que pública hombre, evidentemente pero en este caso hablamos de los pisos son públicos lo que se están gestionando quiero decir con esto que el sistema no ha funcionado todo lo que se debiera o sea ¿cómo se le puede adjudicar un piso de titularidad pública de protección oficial a la familia con escasos recursos económicos cuando precisamente esa persona no está viviendo ahí está viviendo un peso de mayor categoría si no puede acceder al piso porque no tiene recursos como tiene otro de mayor precio se entiende todo esto Rafael ese decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ¿puede ser la cuña que abra finalmente la grieta para solucionar el problema o es simplemente algo que va a solucionar el problema durante tres años que es el máximo que se le permiten a esas personas? hombre, indudablemente no no es la cuña que va a solucionar el problema y voy a decir por qué y con datos concretos que dice la propia consejera de vivienda según sus propias declaraciones esto a quien va a afectar es a doscientas familias por lo tanto si afecta a doscientas familias hombre, a más esos son los datos que ha dicho la consejera que va a afectar a beneficiar no, no doscientas han solicitado ya no, no, no no, sí, sí los datos no hemos yo te digo lo que hay doscientas la han solicitado el primer día gracias, indudablemente no oímos la misma cadena pero yo es que escuchaba a la consejera yo también la he escuchado y me he reunido con ella doscientas lo han solicitado el primer día en la comisión de fomento el otro día de la que yo participo soy miembro de la comisión de fomento y en la declaración la comparecencia que hizo la consejera dijo que afectaba a doscientas familias si la Junta de Andalucía si la Junta de Andalucía si la Junta de Andalucía se permite que se podían ver beneficiadas doscientas familias efectivamente si la Junta de Andalucía es capaz de hacer una regulación legal en vez de reparar en el caso de los desahucios con una mejora con una ayuda concreta como lo hemos planteado cuarenta mil veces y se han planteado varias proposiciones en lo de ley en el Parlamento rechazadas por Izquierda Unida y PSOE por parte del Partido Popular donde se ha pedido que se establezcan las ayudas al alquiler se fomente el alquiler y que se ponga en funcionamiento para las personas asociadas el Parque Público de Vivienda de EPSA de cinco mil viviendas en Andalucía me parece que estamos haciendo algo mal no el Partido Popular que no gobierna lo está haciendo el Partido Socialista de Izquierda Unida que son los que están gobernando en Andalucía y los que han aprobado el decreto ese decreto que parte de Izquierda Unida que ahora el PSOE lo hace suyo a diestro y siniestro parece que ahí ya la presión no hay que ejercerla ya se ha asumido pero lo que a lo que vengo a decir es si hay que regular para 200 casos concretos entre 14 millones de ciudadanos me parece una barbaridad es una regulación en una comunidad autónoma que afecte a 200 familias nada más y hay que hacer un decreto ley cuando hay 5 mil viviendas vacías del Parque Público de Vivienda que pueden ser cedidas en alquiler porque al final lo que hace este decreto es regular un alquiler a personas que no que en el núcleo familiar no perciben más de 1.593 euros 1.593 euros que se puedan ver el riesgo y que estén afectados por el desastre me gustaría citar los datos pero con seriedad los datos con seriedad absolutamente porque además son los datos que dice vamos si no que no sería la consejera cuando dice los datos son los datos de la consejera yo te estoy primero niego esos datos no son 200 200 son las solicitudes recibidas 200 son las solicitudes recibidas en un día pero bueno el decreto y lo he intentado explicar aunque nos centramos en eso o sea 200 son las solicitudes recibidas en un día de personas que piden que no se las desahucie y que se expropie el uso de la propiedad en un día ojo en un día pero bueno sean las que sean que yo van a ser muchas más ojalá fueran menos van a ser muchas más no no van a ser muchas más pero es que el decreto es mucho más eso serían las personas que piden no ser desahuciadas porque cumplen una serie de condiciones pero es que el decreto va a fomentar el alquiler mediante por ejemplo la sanción la sanción a entes no a personas privadas sino a entes jurídicos a bancos inmobiliarias empresas que tengan vivienda vacía y claro lo que no se puede hacer lo que no se puede hacer primero es el partido popular el partido popular todo lo resuelve diciéndole a la junta pon dinero dales una ayuda a la familia no no habéis quitado 100.000 euros de incentivo al alquiler dales una ayuda dales una ayuda ahora hablo del incentivo al alquiler dales una ayuda dales una ayuda a la familia dales una ayuda a la familia pero entonces que se trata de que el problema de la especulación inmobiliaria y bancaria lo resolvamos con dinero público y ese dinero público y los desahucios que se están tramitando y publicando en el BOJA desde la EPSA desde la empresa pública esta misma semana perdona perdona la EPSA ninguna empresa ni ninguna empresa de la junta de Andalucía ni la junta de Andalucía ha desahuciado a nadie no 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 me puedes enseñar un BOJA donde se advierte con la ley en la mano se hace la publicación de desahucio de desahucio no de advertencia no 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 es que es así es que yo niego la mayor es decir no ha habido ningún desahucio se hace la advertencia de que legalmente podía desahuciarse pero no me puedes demostrar por favor no no ninguno una publicación oficial en la publicación oficial en el BOJA pero lee la publicación pero lee la publicación con un anuncio de desahucio con un plazo no 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 pero lee la no se ha ejecutado ningún desahucio y te digo más y te digo más y te digo más estáis hablando habéis retirado los incentivos al alquiler hombre miren ustedes el gobierno central publicado hoy quiere eliminar las ayudas a los promotores de alquiler social este es el gobierno del partido popular ¿eso qué lo dice? esto lo dice el periódico El País si es mentira no si es mentira di tú que es mentira pregunto pregunto ¿qué lo dice? ¿hay algún miembro del gobierno que lo ratice? sí 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 el proyecto de ley de medidas de flexibilización ¿eso lo dice El País o lo dice El Gobierno? no no esto lo dice el proyecto de ley elaborado por el gobierno en trámite en el Senado ¿eso es una interpretación del país sobre el proyecto de ley? no 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 yo no veo ningún miembro del gobierno que haya dicho eso hombre no claro es que se lo callan a ver si pasa desapercibido pero lo pone aquí mira que es el proyecto de ley que está en trámite ya en el Senado ese proyecto de ley lo ha hecho el gobierno pero te digo más pero te digo más te digo más en Andalucía no hay 5.000 viviendas de EPSA vacías no 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 las hay no las hay a ver entonces nos estáis engañando con los datos en el Parlamento continuamente no 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 te cuento en Andalucía hay una serie de viviendas que están en una situación que eso es normal que pueden ser aproximadamente pues no sé un 5% de un parque público a lo mejor de 86 6.000 viviendas que es el parque público de la Junta de Andalucía que están en una situación donde ha fallecido el titular donde se ha trasladado el titular pero hay viviendas vacías pero que esa se rellena eso es un proceso normal que se rellena inmediatamente oye una persona se va a Andalucía o se traslada de una ciudad y su vivienda se queda vacía eso no es una vivienda vacía vivienda vacía es la que lleva más de 6 meses de esas no hay 5.000 viviendas y luego es cierto que hay un parque de viviendas de EPSA que es lo que hablábamos antes que son viviendas de protección pública pero que hay un problema que al ser de protección pública para venta hoy los bancos no dan dinero los bancos no dan dinero y no se pueden vender y como no se pueden vender la Junta está tramitando su pase alquiler para que acaben siendo ocupadas es decir la Junta está promoviendo el alquiler con sus propias viviendas lo que pasa es que eso necesita de una tramitación entre otras cosas porque el propio gobierno central exige esa tramitación porque tienen ayudas me enseña que se puede ver aquí perfectamente Rafael dice anuncio de 23 de enero de 2013 es eso de la empresa pública del Sol de Andalucía por el que se notifica resolución en expediente de desahucio administrativo eso es eso es lo que marca la ley pero ese desahucio no se termina pero que significa eso eso significa que tú cuando una persona no te paga en teoría en teoría es posible que una persona no te pague porque no quiera puede haber avispado tú le adviertes ojo que si no paga usted tiene que pagar porque usted tiene un compromiso de pagar y si no paga puede verse sometido a un desahucio pero no se ejecuta el desahucio pero no se ejecuta pero no se ejecuta demuéstrame que se ejecuta ninguno pero mi pregunta ese expediente lo abre la Junta que es la propietaria abre un expediente abre un expediente porque hay un impago y no se puede quedar de brazos cruzados abre un expediente y no se culmina no 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 puede finalizar en desahucio en teoría podría pero la Junta perdona no te lo digo porque publicaba el periódico no recuerdo si era BC hace una semana que la consejera había firmado desahucio ninguno pero como paraliza el desahucio si es un expediente pero no no pregunto pregunto aplicándose el propio decreto se toma la decisión no 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 antes del decreto no 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 se toma la decisión mire usted paralizo aquí el expediente y no desahucio eso es potestativo ¿por qué? porque la que se llama la ejecución o el lanzamiento del desahucio eso exige otra resolución administrativa otra no esa y esa no se da por lo tanto la Junta no se ha ejecutado ningún desahucio por parte de ninguna desde que estamos en el gobierno ninguno desde que anteriormente tenéis constancia de que se hayan hecho claro que sí anteriormente yo no respondo yo sí respondo yo creo que se está preguntando no tú pregunto 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 te digo yo que se han ejecutado sí sí yo no digo que no y algunos están en los juzgados todavía yo no digo que no pero te digo desde mayo desde mayo de 2012 cuando entra este gobierno no se ejecuta en vivienda pública de la Junta ningún desahucio ejecuta pero bueno tu hombre al que no te paga tienes que advertirle en la resolución que tú acabas de leer y te dice en la resolución que se le otorga el plazo improrrogable de un mes para el cumplimiento voluntario de la misma con objeto de que se entregue la llave y deje libre y expesta la vivienda en caso contrario se acuerda la ejecución subsidiaria todo eso es un desahucio vamos a ver por favor si no lo ejecuta estás incumpliendo con la ley pues sí porque no lo está incumpliendo el gobierno con la ley nuevamente si eso es incumplir con la ley es decir no se ejecuta el desahucio entonces no incluya el desahucio me parece una total incongruencia amenazar a alguien que no puede amenazar a alguien que no puede pagar el alquiler de una vivienda social para ponerlo en la calle automáticamente publicarlo y decir y ahora yo soy el bueno y no ejecuto el desahucio eso es una prevaricación no 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 prevaricación no eso es a ver eso es incumplir con el deber no incumplir con el deber establecido legalmente es una prevaricación por tanto me parece pero vamos a ver que lo que hacemos es a mí a veces me cubro con un decreto que yo mismo claro es que vamos a ver la ley la ley te obliga a tomar una serie de medidas para evitar que se cuele algún cara dura es decir yo no pago y como no me van a desahuciar tal con lo cual eso te permite estudiar te permite ver si la familia puede pagar o no puede pagar te permite bueno toda una serie de cosas ¿no? pero nunca se ejecuta el desahucio nunca y no se ha ejecutado entonces yo le pido a Rafael que me muestre una ejecución yo te la voy a mostrar no la tengo que hacer te la voy a traer hombre a ver si voy a traer yo la carpeta de bueno de momento no la he demostrado esto es público que está en el boca aquí no si si yo no te digo que no pero yo te estoy diciendo ese es el principio pero no se termina exactamente además no es esa la cuestión la cuestión es no no es esa la cuestión la cuestión es que se han tomado medidas que han sido centro nacional por cierto que son medidas que en Europa son relativamente frecuentes tú en Francia en Inglaterra tú no ves una casa vacía ¿por qué? porque la vivienda no es un objeto de especulación es que allí la tendencia es a la inversa se fomenta el alquiler y no la propiedad y eso es lo que queremos aquí eso es lo que queremos aquí pero ahora no ahora cuando hemos llegado al gobierno cuando hemos llegado al gobierno a ver si os habéis opuesto Ignacio al alquiler jamás jamás no no mira nuestro programa electoral desde hace mucho tiempo el alquiler es la vía de Izquierda Unida para conseguir dar de vivienda a la gente la vía preferente y déjame decir otra cosita hombre aquí ahora se asusta mucho con inseguridad jurídica con expropiación mire usted a cuánta gente le han expropiado la casa o tierra para hacer el ave y nadie ha puesto el grito en el cielo a cuánta gente le han expropiado a cambio de es que esto es interés esa es la diferencia a cambio de claro a cambio de un dinero interés general claro y esto es interés general o es que la gente se quede en la calle que todo el mundo tenga vivienda no hagamos demagogia con esas cosas exacto y para eso todo el mundo estamos de acuerdo en que todo el mundo tenga vivienda pero hay que tomar viviendas y nadie las toma es que hay un parque público de viviendas que no se pone a disposición de viviendas sociales pero te estoy diciendo que no lo hay demuéstrame que hay viviendas vacías claro que te lo demuestro que no en las que no se esté haciendo algo para si reconozco que hay un parque de viviendas que eran para venta y que no se venden por lo que hemos dicho antes VPO la gente se ha quedado en paro incluso habiendo sido adjudicataria los bancos los bancos no dan crédito para comprar la VPO tú una VPO te la compras con una hipoteca y entonces eso se va a convertir en alquiler para ponerlo en un alquiler razonable en alquiler para y hablas tú Rafael simplemente un pequeño dato aquí justamente enfrente hay 101 viviendas construidas por la Junta de Andalucía desde hace 10 años y están sin entregar están vacías bueno no no conozco el caso concreto pero no hay 5000 en Andalucía Manolo Cárdenas se comprometió se comprometió a desbloquear el tema inmediatamente exactamente pero ya ha pasado un año un año no sé si lleva desde ese tiempo un año de gobierno un año de gobierno yo te garantizo ni sé cuándo se ha tomado el tema la vivienda matadero yo te garantizo que esas viviendas en este momento están sufriendo probablemente si eran para venta por lo que me estás diciendo si eran para venta están sufriendo el proceso de transformación en viviendas en alquiler lo cual necesita en otras cosas la autorización del gobierno central que ha puesto dinero para esas viviendas de protección pública pues ahí llevan 10 años fáciles bueno pues yo de los 10 años no respondo respondo del último año no 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 te pregunto no pero que digo que Manolo Cárdenas delegado de viviendas se comprometió a que comprendía que era un tema y lo tendrá que hacer son viviendas y estoy seguro y muchas de ellas de realojo incluso de realojo esas viviendas y estoy seguro que se está haciendo y no te preocupes que me enteraré para la semana que viene para saber en qué situación está lo mejor de todo este tipo de cosas es que nos enteremos todos y que forcemos la situación evidentemente eso es lo mejor de todo esto pero se está hablando de vivienda más que nunca pero lo que sí se está hablando de vivienda más que nunca a partir de este decreto a partir de los desancios a partir de los suicidios a partir de todo lo que ha pasado adelante Rafael dos cuestiones fundamentales dos cuestiones fundamentales plan de alquiler de la Junta de Andalucía se deben se deben a 12.000 inquilinos a los que se le concedieron los alquileres se le deben las ayudas si fomentamos el alquiler desde la Junta de Andalucía primero habrá que pagar los alquileres comprometidos segundo lugar estamos demonizando los bancos y no es que yo sea yo creo que aquí ninguno somos banqueros creo que aquí ninguno somos banqueros pero no hay que demonizar los bancos que han puesto los miembros para que la gente puedan comprar viviendas cada uno se ha comprometido a la medida que ha querido oportuno pero te voy a decir una cosa ¿cuánto se le debe por parte de la EPSA de la empresa pública del suelo como deuda reconocida a los bancos? 35 millones 35 millones y vais a expropiar a los propios bancos a los que les debéis 35 millones ese no es el problema de la vivienda ¿cómo que no es el problema de la vivienda? ¿tú qué defiendes? no, no, yo no defiendo los bancos no me hace demagogo yo no defiendo los bancos debo defender y defiendo a quien tiene que tener la vivienda que es el derecho básico constitucional los bancos los 35 millones de EPSA no les causa ningún problema deben tener mucho más de 35 millones pero si no es cuestión de que cause un problema mira lo que no causa ningún problema es la paralización de los desahucios por dos años que ha decretado el gobierno de la nación y no afecta a nadie negativamente no ha decretado porque siga habiendo desahucio por favor ¿cómo que ha decretado? que se paralice Rafael el otro día el otro día en Jerez el mismo día que estábamos estaba habiendo un intento de desahucio que se paralizó si el gobierno ha hecho un decreto paralizando las desahucios no lo podía haber pero que todo el mundo no cumple los mismos requisitos o es que vosotros vais a dejar a todo el mundo incluido en el decreto no a quien perciba el núcleo de la unidad familiar más de 1593 euros no le vais a afectar con ese decreto beneficiándolo en nada si se le va a afectar se le va a facilitar un alquiler si es desahuciado cuya renta suponga menos del 25% en el decreto los requisitos son los requisitos y tiene que cumplir tres requisitos los requisitos son para la expropiación de uso pero a toda familia se le va a facilitar un alquiler y se va a fomentar el alquiler hombre es que es así si no nos leemos el decreto el decreto es aplicable a quien cumpla los tres requisitos establecidos ese decreto esa parte bien a ver entonces estaremos hablando de dos decretos distintos en cualquier caso en cualquier caso en cualquier caso el decreto es para el desahucio como decimos otros desahucios perdón para la expropiación de uso durante tres años el decreto no es para eso bien para evitar los desahucios y llevar a cabo una expropiación de uso no imponiendo un alquiler de hasta un 5% del justo imprecio hasta un 2% hasta un 2% hasta un 2% el 5% ahora te aclararé lo que es entonces en cualquier caso esa es la solución que la Junta de Andalucía dispone para para arreglar el problema de quien no tiene vivienda porque estamos hablando nada más que de desahucio no no estamos hablando no estamos hablando nada más que de pero es que no leas un tercio del decreto yo no leo un tercio yo leo el decreto entero al revés y al derecho y de lado y de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y no encuentro y no encuentro que esa sea la verdadera el verdadero boom que pueda arreglar el problema de los desahucios el problema de los desahucios lo primero que hay que hacer es arreglarlo para todo el mundo no solamente que ocurre que si un banco tiene las viviendas las viviendas fuera del territorio de Andalucía la Junta de Andalucía no interviene a ese banco que está desahuciando a gente aquí pero como va a intervenir la Junta de Andalucía en Castellano Mancha entonces el derecho el derecho a la igualdad y el derecho a la igualdad no se produce estamos creando una diferenciación en el territorio andaluz con el resto no hombre estamos mejorando el territorio andaluz no hombre no hay que hacerlo donde hay que hacerlo y en el Congreso ni Izquierda Unida ni el Partido Socialista ha presentado ninguna propuesta de enmienda para estos temas si ahora sí como que ahora sí ahora sí como que ahora sí cuando se tramitan los proyectos de ley cuando hay que hacerlo en el ámbito correspondiente ahora sí de hecho hay una reunión hay una reunión de la comisión para ver de incorporar estas enmiendas las que salen del decreto ahora que ya hemos hecho pero no hemos participado antes no nos ha formalizado ninguna hacemos tres minutitos por favor de pausa y enseguida iba a contestar Ignacio a lo expuesto por Rafael Ruiz Cantos son las 9 y 31 de la mañana hay que decirles que finalmente Manuel Jiménez Barrios parlamentario andaluz del Partido Socialista no ha podido venir no ha llegado hasta nuestros estudios y que sí estamos hablando con Ignacio García vicepresidente del Parlamento de Andalucía y parlamentario autonómico de Izquierda Unida y con Rafael Ruiz Cantos también parlamentario andaluz por el Partido Popular enseguida volvemos 9 y 36 de la mañana aquí estamos como cada martes como digo repetimos la ausencia de Manuel Jiménez Barrios por alguna que otra circunstancia no habrá podido llegar hoy hasta nuestros estudios en cualquier caso si está con nosotros Rafael Ruiz Cantos parlamentario andaluz por el Partido Popular Ignacio García vicepresidente del Parlamento Andaluz y parlamentario andaluz por Izquierda Unida estamos hablando me gustaría también hablar antes de finalizar de otro tema también igualmente que es ese lo comentábamos de pasada la semana anterior y que es ese proyecto de ciudades turísticas milenarias en el que se dejó a Cádiz por parte de la Junta de Andalucía fuera pero que finalmente que finalmente se ha incluido dentro de ese programa se la dejó fuera directamente vamos no déjame que lo explique pero esperamos terminar con el tema de la vivienda terminamos terminamos estábamos hablando precisamente de ese decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado martes publicado en el Boja el jueves y que entró en vigor si no me equivoco el viernes concretamente entró en vigor que se sepa de momento lo que nos importa que es la provincia de Cádiz cuatro familias gaditanas cuando digo gaditanas de la provincia se van a beneficiar en principio han solicitado han solicitado se puede beneficiar de este decreto algo que tendrán que estudiar la comisión permanente y la propia consejería pero que ha puesto en evidencia lo que decíamos y lo que estaban hablando Rafael e Ignacio Ignacio y Rafael ha puesto en evidencia lo que comentaba anteriormente cómo fallaba el sistema porque estaba fallando no solamente el tema de hipotecas el tema de bancos el tema de lo que ustedes quieran sino la propia adjudicación de viviendas públicas por parte de la de la consejería de la junta de Andalucía pero permíteme te permito el sistema es un desastre de hecho creo que luego fallaba fallaba en el sentido pero sobre todo ahí está una sentencia incluso del tribunal de Luxemburgo diciendo cómo se había permitido a los bancos poner un tipo de cláusulas abusivas totalmente con unos intereses de hasta el 20% por língora en Galicia un juez ya ha echado atrás uno exactamente y bueno esas cláusulas de suelo donde bueno si sube el Euribor no hay límite pero si baja no yo no te bajo el Euribor bueno eso es absolutamente abusivo creo que no se ha resuelto bien el problema porque en lugar de legislar con claridad se ha preferido dejar en manos de los jueces la cuestión es decir el determinar en cada momento y en cada caso si una cláusula o determinadas cláusulas son abusivas o no bien dicho esto sobre el tema de que ha fallado la adjudicación de viviendas por parte de la junta bueno primero la junta de Andalucía tiene o tenía y esto no me corresponde a mí podría no defenderlo pero hombre digo en alas del rigor el mismo sistema de adjudicación de viviendas que en toda España no es diferente no es diferente por tanto si ha fallado en Andalucía ha fallado en todas partes ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado en la crisis en gran medida? pues ha pasado dos cosas una que había personas que por ejemplo en 2007 2008 2009 tenían trabajo y ahora no lo tienen entonces no es que se adjudicara una vivienda a personas que no tenían renta porque te puedo enseñar las cláusulas de adjudicación de determinados tipos de vivienda y no solo exigían un límite máximo de renta exigían un límite mínimo de renta ¿por qué? para garantizar el pago por tanto eso se contemplaba lo que pasa es que si de golpe de dos personas que trabajaban y contaban vivir con un sueldo dedicar el otro sueldo a la hipoteca se quedan los dos sin trabajo aunque sean adjudicatarios pues no lo pueden pagar luego ha pasado también el el tema de que el crédito ha dejado de fluir es decir los bancos incluso a personas que hace 4 o 5 años les hubieran concedido un préstamo sin ningún problema ahora dicen que no por sus razones no vamos a entrar en ellas porque ese es otro debate ahora dicen que no con lo cual gente que había sido adjudicataria que podía perfectamente incluso pagarla le dicen que no porque consideran que su trabajo no es fijo aunque sea fijo pero como lo pueden echarse en indemnización y sin nada pues que no es fijo entonces eso para explicar lo de la la situación de las viviendas de VPA pero insistiendo en el decreto el decreto se está focalizando interesadamente en el tema de la expropiación y claro el tema de la expropiación que efectivamente no va a ser un número masivo sino que va a ser en unas condiciones determinadas pero el decreto tiene mucho más tiene medidas políticas y económicas para forzar la puesta en alquiler de viviendas vacías que son nada menos que entre 700.000 y un millón y hay registradas más de 50.000 familias que piden ya una vivienda en alquiler que ya no demandan comprar que demandan un alquiler esas son las medidas que contiene el decreto como por dos vías insisto una sancionando las viviendas vacías no de particulares no la segunda residencia no la casa del pueblo no la de vacaciones sino sancionando las viviendas vacías de bancos y promotoras y creando un programa de fomento del alquiler también para particulares porque hay mucha casa que tiene una persona vacía y no se atreve a alquilarla porque dice me la van a estropear no tengo garantía de cobro no sé qué o sea los problemas típicos que han hecho que esta cultura no sea de alquiler pues la junta dice no te preocupes yo te garantizo mediante un seguro que si hay algún desperfecto en tu casa lo vas a reparar yo te garantizo también que vas a cobrar y que si no te paga él te voy a pagar yo hombre con todo eso se va a mover el mercado y se van a poner viviendas a disposición de la gente que al final es lo que importa porque como dice la constitución se respeta la propiedad privada pero el derecho a la propiedad privada está por debajo del interés social de esa propiedad ¿vosotros qué opináis Rafael? bueno yo lo he dicho antes me parece que no es la solución vamos a dar el tiempo no es la solución desde el punto de vista del Partido Popular no es la solución hay otros sistemas de por medio que nos están llevando a cabo lo he dicho antes en principio lo primero que hay que hacer es cumplir con el incentivo al alquiler que estaba establecido en el programa del Partido Socialista y no está aquí Manolo lamentablemente hoy que pueda discutirlo llevaban también los mil euros de incentivo para el alquiler vamos para alquiler no para incentivo al alquiler es para alquiler no se ha cumplido ni se ha visto nunca las promesas que hizo Chávez ya ni hablo como el tema de la vivienda ni el plan de vivienda se ha cumplido nunca ni de los 30 y pico millones de euros que decía que iban a invertir en un plan de vivienda en Andalucía se invirtieron 700 por tanto me parece que no toda la culpa es de una parte sino que la culpa hay que repartirla cada uno en los incumplimientos que haya podido acometer o en la falta de certeza o de seriedad en la ejecución de los procedimientos comprometidos pero desde luego esto es un decreto que va a saco contra una contra una parte pero que sin embargo la administración pública competente en materia de vivienda en este caso la Junta de Andalucía no está cumpliendo con lo que le corresponde cumplir para evitar tener que llegar a esto si ahora el Partido Socialista de Izquierda Unida apuesta por el alquiler bienvenido bienvenido pero si no hay ningún problema pues sería muy bueno si el fomento por el alquiler sería muy bueno eso cuando lo diga el gobierno yo te lo diré eso lo dice el país no, lo dice en un proyecto de ley el gobierno mira, el proyecto de ley de medidas de flechabilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas es una interpretación es una interpretación aquí tienes el mundo tienes el ABC búscalo y lo encuentras creo que es una interpretación de un diario no, no, no es una interpretación voy a lo que voy estamos hablando de que hay 12.000 afectados por impago de las ayudas de alquiler comprometidas que no tienen un nivel retributivo suficiente como para mantener el alquiler y se acogieron a las ayudas se trata de bajar el alquiler no, no, no se acogieron a las ayudas y sin embargo al acogerse a las ayudas contaban y entre ellos algunos están fuera de su ámbito del municipio de residencia habitual o familiar y tienen que sostenerse económicamente y los padres o los suegros o los abuelos o quien quiera que esté costeando ahora mismo solo que están cargando con los impagos que la Junta mantiene eso por un lado y por otro el parque público de vivienda tiene que ir destinado fundamentalmente a la situación de riesgo al alquiler no a mantener las viviendas como decíamos antes aquí a las viviendas que hay ahí que están vacías desde hace años que son de EPSA y que están cerradas y sin embargo que sí que yo puedo estar de acuerdo contigo en que el sistema no ha sido el más beneficioso el sistema pero no el sistema del Partido Popular el sistema que sostenía vuestros socios de gobierno también del Partido Popular que gobernó ocho años con Aznar y no cambió el sistema a lo mejor en ese momento la política no era el problema de la política no era la vivienda igual en ese problema no se entraba siquiera si hubiese considerado la vivienda a lo mejor no teníamos la crisis tan gorda que tenemos si no hubiéramos considerado todo el suelo urbanizable no tendríamos la si el parque de viviendas que hay en Andalucía de 5.000 viviendas que te lo vuelvo a ratificar el dato 5.000 viviendas de EPSA de EPSA se hubiera puesto al servicio de quienes ha tenido el más mínimo problema no habríamos llegado al extremo de tener que conocer un decreto de este tipo que al final tendremos que valorar las consecuencias porque me parece que no van a ser tan positivas por cierto que hace no muchos días yo leía en un periódico como el expresidente del gobierno Felipe González al que se le preguntaba por muchas cuestiones de la vida nacional etcétera política y se le preguntaba precisamente por este decreto ley decía que sin entrar a valorar ni a injudiciar no le parecía la solución concreta al asunto bueno Felipe González ya sabemos lo que piensa y sabemos su visceralidad antiizquierda unida y entonces no se le preguntaba como eso no él decía que no lo veía como una solución de la solución no se ha leído el decreto que no se ha leído el decreto yo estoy seguro y más en el momento en que se lo preguntaron ¿por qué? porque se está focalizando insisto el decreto sobre la línea de la expropiación insisto de uso y además se habla de expropiación que es lo que me ha llamado la atención por otra parte claro pero hombre hay que analizar el decreto y yo insisto y le puedo dar la razón a Rafael en una cosa es decir los compromisos hay que cumplirlos ¿vale? totalmente de acuerdo pero en este momento cuando los ingresos de las administraciones públicas han bajado de tal manera cuando las propias transferencias para vivienda del estado han bajado un 40 o un 50% en el último presupuesto no podemos pretender resolver el problema de la vivienda con dinero público dando ayudas a la gente porque las administraciones no tienen dinero y porque cualquier dinero que se destine a más incentivos a la alquilera más eso hay que quitarlo de la sanidad hay que quitarlo de la educación hay que quitarlo de otras cosas por tanto corresponde ahora a los bancos a las inmobiliarias a los promotores el decir bueno voy a regularizar mis balances y no voy a pretender cobrar por esta casa 600 o 700 euros de renta cuando lo que me pueden pagar es 200 y si una familia puede pagar 200 y hay una vivienda vacía porque pidan 600 no tiene por qué estar en la calle esa familia ese es un poco el planteamiento es decir que no haya vivienda sin gente y gente sin vivienda en cualquier caso como digo va a dar todavía mucho que hablar este decreto aprobado por el consejo de gobierno de la junta de Andalucía por cierto también para todos aquellos que siguen la información a las 10 y cuarto de la mañana Isabel Pantoja Maite Zaldívar y Julián Muñoz van a saber si finalmente van o no a la cárcel puesto que se va a hacer pública la sentencia y además leyéndolo precisamente en internet el juez y previendo un poco posibles filtraciones y altercados o jaleo como se suele decir cerca de los juzgados lo van a entregar de forma simultánea a los abogados de cada uno de ellos pero como saben para Julián Muñoz se piden 7 años de cárcel y prácticamente inhabilitación total para ocupar cargo público para Isabel Pantoja se piden 3 años de cárcel y para Maite Zaldívar también se le piden 3 años de cárcel eso se sabrá a las 10 y cuarto de la mañana como digo otro tema antes de que se no acabe el tiempo que queda muy poquito ya que se quedó pendiente la pasada semana dentro de lo que es la proyección turística dentro de ese ambicioso plan turístico aprobado recientemente también por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía incluía una promoción de las ciudades milenarias de las que hombre nosotros tenemos mucho que decir aquí en Cádiz somos la más antigua del mundo habitada la ciudad habitada más antigua de Chile con algo más de 3.000 años si bien en un principio Cádiz no aparecía precisamente en ese plan si posteriormente el consejero de turismo estuvo aquí en Cádiz la pasada semana y dijo que sí que Cádiz se incluía dentro de ese programa ¿por qué no se la incluyó en un principio? es lo que nos ha dicho no se pregunta te cuento la historia porque el otro día cuando lo comentaste que fue al final del programa ya daba tiempo me dejaste a cuadros digo como en un programa de ciudades milenarias no va a estar Cádiz bueno entonces inmediatamente me informé de cuál era la situación lo primero que hay que decir es que esa iniciativa no sale de la Junta de Andalucía no la promueve la Junta de Andalucía ¿quién lo promueve? la promueven los ayuntamientos de Córdoba Sevilla y Málaga Córdoba ayuntamientos y lo ligan ¿a qué lo ligan? y dices tú bueno que tienen en común entre otras muchas cosas Córdoba Sevilla y Málaga para que de pronto se les ocurra hacer esto y dice que tienen ave y entonces hablan con Adif y dicen bueno vamos a vender paquetes Córdoba Sevilla y Málaga donde la gente pueda al parecer más o menos viajar de un sitio a otro con una especie de bono de manera que el que va a un sitio pueda ir de manera fácil a los otros dos y ahí la Junta no tiene en principio ningún protagonismo si se la invita si se la invita para que tenga colaboración lo incluye dentro de la promoción turística que ha aprobado es decir lo incluye bueno no ha dado ni tiempo se invita a la empresa Turismo Andalucía Turismo Andalucía y dice muy bien tenéis esa idea y ahora ¿el problema cuál es? el problema es que cuando se ponen a pensar qué nombre le ponemos al niño dicen ciudades milenarias podían haber puesto yo que sé Ruta de los Almohades podían haber puesto cualquier otra pues ponen ciudades milenarias entonces Cádiz al parecer desde el Ayuntamiento de Cádiz intenta entrar e intenta entrar Granada no me preguntes por qué porque en todas gobiernan ayuntamientos del Partido Popular se acepta a Granada y no se acepta a Cádiz los tres ayuntamientos inicialmente promotores de la idea esta es la historia esta es la historia y la Junta dice hombre en nuestro modo de ver Cádiz debería estar y ya no vale lo del AVE porque Granada tampoco tiene AVE todavía y aquí no llegará y aquí sí hombre esperemos que llegue estamos 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 el Partido Popular estamos y sí esperemos que llegue llegará y antes de lo previsto eso es como el puente bueno eso se ve avanzar por lo menos está ahí está ahí eso se ve avanzar avanza está ahí pero bueno creo haber explicado un poco es decir iniciativa municipal de tres ayuntamientos que le llaman ciudades milenarias yo creo que no adecuadamente porque la más milenaria es Cádiz y luego Granada y Cádiz intentan entrar no sé por qué se admite a Granada y no se admite a Cádiz y la Junta desde luego dice yo aquí soy invitado evidentemente me llaman para poner pasta que la pondré si puedo vale pero estoy de acuerdo en que Cádiz debería estar y estoy de acuerdo porque confío en que algún día tendrá ave Cádiz también confío lo veréis rápido tu versión Rafael mi versión es la de la Junta yo que hoy me ha dado por coger el iPad eso tiene mucho peligro consejería turismo y comercio la Junta abre la puerta a la participación de Cádiz no es contradictorio tú has dicho que es un proyecto de las tres capitales y dice Rafael Rodríguez que es el consejero avanza que esta iniciativa que se encuentra en fase embrionaria está destinada a captar viajeros de larga distancia y dice el consejero de turismo mostró hoy la disposición de su departamento a que Cádiz Capital se incorpore al producto turístico de Andalucía o sea si o está a su disposición pero no dice que sea una promoción eso dice mucho lo que dice dice mucho y a mí me aclara totalmente que el paquete turístico lo crea la Junta no Rafael entérate no 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 si yo estoy leyendo lo que dice el consejero pero no dice que lo crea la Junta dice que está dispuesto que entre Cádiz a ver aquí según tu versión que me imagino que será la que habéis dicho y que es la que yo he leído en prensa por parte de quien ha hablado de vosotros se ponen de acuerdo los tres alcaldes de las capitales y y proponen ese paquete turístico por la vía AVE y toda esta historia bien perfecto ni aquí se ha dejado a Cádiz por parte de ningún alcalde porque cada alcalde mira por su capital no tiene que mirar por otra cosa le corresponde mirar por su capital pero lo que sí está claro es con quien se habla quien toma la primera iniciativa con quien habla es con la Junta Andalucía y la Junta Andalucía hace suyo el proyecto como proyecto turístico y es la que tiene que invitar a las capitales afectadas porque además Andalucía milenaria o ciudades milenarias o como quiera que le llamen al final la más milenaria es Cádiz como tú bien decías por tanto el consejero o los técnicos de la consejería o quien corresponda que no me preocupa en este momento yo hablo siempre del político que es de quien tengo que hablar lo que tiene que hacer es invitar a las ciudades que tienen que participar en ese proyecto de paquete turístico y en este caso no es que la alcaldesa de Cádiz no se haya preocupado de entrar en ese paquete precisamente en el momento en que ha tenido conocimiento de que la Junta tiene un paquete turístico donde se habla de las ciudades milenarias ha dicho aquí está Cádiz la primera o sea no es que dependa de los alcaldes que han mirado por su interés de capital propia o no es el paquete turístico de la Junta que es quien de verdad tiene la competencia en turismo y por tanto es la que invita y la que abre la puerta a que puedan participar los demás se incorpora Granada indudablemente hombre a nivel internacional hay que decir que esta ciudad de lo cual nos enorgullece a nivel internacional formamos parte de la liga de ciudades púnicas fenicias y cananeas claro o sea que no tiene sentido que no formemos parte pero si está claro que no puede decirse que no acabe yo creo que lo he explicado es decirme usted nadie puede impedir que una serie de ayuntamientos y me parece muy razonable digan oye Córdoba, Sevilla, Málaga oye nos vemos nos vemos oye hacemos esto si hacemos esto oye pedimos ayuda a la junta si pero la iniciativa es nuestra porque han sido ellos los que la han tomado han tomado pero quien dice hacemos el paquete turístico es la junta lo hacen ellos e invitan a la junta a que participe y incluso previamente a eso o a la vez que invitan a la junta llegan Sevilla y llega a Granada perdón llega a Cádiz y llega a Granada y ellos porque la decisión no la toma la junta y doy fe ellos deciden Granada sí Cádiz no no sé por qué no, eso no es así perdóname pero es así y la junta que ha hecho eso es así porque está Cádiz fuera si la junta si la junta no es promotora del proyecto ¿cómo va a decir la junta que la dimostra? ¿cómo no va a ser promotora del proyecto? ya está dentro ya forma parte no, no, ya está dentro pero además al final se ha conseguido que no es razonable Rodríguez indicó que la consejería estaría de acuerdo estaría de acuerdo en que la ciudad se incorporase estaría, no está fíjate la diferencia estaría, no está claro pero estaría de acuerdo pero o sea está diciendo es que lo está diciendo en la propia página de la junta de la consejería aquí no estamos hablando de la prensa interpretativa me parece una discusión lo importante es que Cádiz esté pero lo que no podemos hacer es política derrotista de decir pues la alcaldesa no sabemos en qué lugar queda no, la alcaldesa queda en un lugar magnífico porque la alcaldesa está defendiendo los intereses de Cádiz se preguntó por qué Cádiz no estaba ahí claro pero creo que debería haberse porque la junta no lo había invitado pero si es que la junta era invitada ¿cómo va a invitar? a mí me invitan a una casa y yo invito a la gente ¿quién presenta el proyecto? ¿en Córdoba? ¿lo presenta el alcalde de Córdoba en nombre de los demás alcaldes? no, no lo presenta la junta como paquete turístico no, no, no si la junta sale la primera declaración de la junta sale la semana pasada a partir de la reclamación de Teófila Martínez esa es la primera declaración de la junta si hubiese habido una presentación me podías enseñar que no puede una presentación por parte de la junta de esto no, no si me dice que es un proyecto en binario todavía como va a presentación oficial claro pero no se había invitado también se ha querido hacer una tormenta en un vaso de agua a lo mejor si se hubiera seguido presionando o trabajando o gestionando para que Cádiz estuviera pues hubiera podido presentar ya sin este mar de fotos probablemente en cualquier caso lo importante es que Cádiz si pertenece ya a estas ciudades milenarias de Andalucía sobre todo teniendo en cuenta de que el turismo es la mayor industria que tenemos justamente bueno en toda Andalucía pero Cádiz concretamente sí y de hecho esta mañana lo leíamos fíjense esta semana como se presenta de cruceros van a llegar en tres semanas llegan a Cádiz desde esta semana y hasta mediados de mayo 75.000 cruceristas y más de 120 barcos que se dice pronto lo que llega al puerto de Cádiz y por tanto fíjense si el turismo es importante como quedan ya dos minutos nada más para cumplir con el tiempo tu agenda Rafael como la tenéis y como la tienes para esta semana pues muy complicada no la voy a decir aquí porque no quiero encontrarme sorpresa sorpresa de qué tipo no me gusta tener que estar invitando a café a nadie en la puerta entonces pero complicada como siempre complicada como siempre porque aunque la feria de Sevilla es en Sevilla pero parece que los parlamentarios nada más que estamos cuando funciona Sevilla no estamos también en la provincia y estamos en el resto de los territorios cumpliendo con nuestra obligación representativa así que complicada muy complicada y la tuya Ignacio es feria de Sevilla y por tanto esta semana nos permite dedicarnos a la provincia estaremos en Rota estaremos en el puerto estaremos en Algeciras actividad parlamentaria esta semana no hay no hay porque es la feria de Sevilla mañana en concreto además es fiesta local y bueno jueves y viernes según el calendario aprobado hasta la semana siguiente que hay pleno no hay actividad por tanto esta semana lo vais a dedicar a trabajar por la provincia por donde habéis sido elegidos y representáis a la provincia dedicada en el parlamento y ya una valoración cada uno muy rápida que os parece la noticia de anoche de que de nuevo la sombra del terrorismo no se sabe de quien vuelve a planear sobre Estados Unidos pues que nos va a parecer lamentable evidentemente el terrorismo la historia ha demostrado que no es solución para nada y creo que ese tipo de terrorismo o agresión indiscriminada a gente que está viendo una competición deportiva me parece execrable vamos a esperar a ver que dice la investigación si es obra de un loco o es obra de alguien organizado pero en cualquier caso creo que la mejor respuesta al terrorismo es la calma el estado de derecho y que no se caiga tampoco en errores como cuando las torres gemelas la invasión de Afganistán la invasión de Irak que no han resuelto nada y que han servido para lesionar los derechos humanos que actúe la justicia pero con todas las de la ley tu valoración Rafael muy rápida totalmente de acuerdo y además repudiar totalmente cualquier tipo de actos sea aquí o sea en Pekín da igual donde sea el terrorismo siempre es una lacra que vamos debería erradicarse por completo pero lamentablemente eso se escapa de las manos del control gubernamental en cualquier estado en cualquier caso yo es calofriante porque he visto una imagen esta mañana en uno de los periódicos que estaba repasando uno de los tres muertos es un niño sí pero además una imagen muy muy escalofriante de una persona que aparece en una silla de ruedas amputado y va andando alguien empujando la silla de ruedas yo creo que eso lo dice todo imágenes como esa lo dice todo y en cualquier caso esperemos que no se trate de nuevo creo que dentro de lo malo mejor que hubiera sido un loco a que sea otro tipo de se está investigando por parte del FBI pero Estados Unidos 12 años después que se dice pronto 12 años vuelve de nuevo ha cerrado el espacio aéreo ha cerrado carreteras ha cerrado todo y se vuelve a blindar hay que tener en cuenta que los próximos maratones son en Londres y en Madrid y por tanto desde hoy mismo se van a tener importantes reuniones para intentar aunar esfuerzos entre el Reino Unido y España y ver de qué forma porque hay que decir que el Reino Unido también está amenazado por el no se sabe quién ha sido pero es casualidad que haya ocurrido en Estados Unidos en Boston y que el próximo sea en Londres y Estados Unidos perdón Londres forma parte de esa diana que sin razón de forma totalmente sin razón tiene el terrorismo dicen que islámico puesto sobre ellos ojalá y que se puedan celebrar pruebas deportivas con la tranquilidad que siempre se ha hecho Rafael Ruiz Cantos parlamentario andaluz del Partido Popular gracias por haber estado aquí muy buenos días muchas gracias a vosotros Ignacio García también parlamentario andaluz de Izquierda Unida y vicepresidente del Parlamento de Andalucía muchísimas gracias por estar aquí también y buenos días gracias hasta el martes hasta el martes la música de Kate Perry esta mujer que como decía anteriormente pues cuenta sus discos también por éxitos disfruten de la jornada que tenemos por delante de este martes 16 del mes de abril con temperaturas que van a ir subiendo y bastante lo van a hacer durante el día de hoy también el día de mañana y también el jueves se prevé que para el viernes y de cara al sábado se suavicen no es que haga frío pero si se suavicen un poquito esas temperaturas que hoy pueden alcanzar pues grados bastante importantes para esta época del año estamos a mediados del mes de abril y la máxima que podíamos alcanzar hoy podría llegar incluso a los 26 grados con todo ello disfruten de la playa que ya está abierta al baño no hay de momento ninguna carabela portuguesa esa medusa tóxica que nos pueda incomodar disfruten de Cádiz como digo y con la música y con imágenes de Cádiz les emplazamos para mañana miércoles aquí estaremos nuevamente a partir de las 8 de la mañana con ese Cádiz bañado por el sol y con la siempre suave y sugerente música de Sade que tengan una feliz jornada hasta mañana buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!